¿Cuánto tiempo? ¿Hace tiempo que no te pasaste por aquí? Mi hijo se ha ido a la torre de agua y no ha vuelto. Estoy preocupado. ¿Hace cuánto se ha ido? Unas seis horas. Es mucho tiempo. Normalmente no me preocuparía. Es fuerte como un poco. ¿El uno completo a qué te refieres? Pero ha pasado mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué más da? Solo quiero que vuelva. Me ocuparía yo mismo. Pero tengo tres niños pequeños en casa. No puedo dejarlos solos. No completo, pero casi todo. Este no es un lugar seguro. Nos vemos en mi casa cuando lo encuentres. ¡Está en Lower Down Promenade! ¡Preparados! Hasta algún momento que a lo mejor me dijese a mí mismo... Vale, ya no más. Pero normalmente... Ya me conoces. Como me den el venazo... ¿Dónde? ¡Ay, ay, 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 que la lío! Vamos a hacerlo luego Porque no me apetece nada hacer un hospital ahora ¿Escucho a un bebé? No, hombre, no Los niños gritones no, ¿vale? No, hombre, no Suficiente tuve en el 1 ya, ¿eh? No, hombre, no No, hombre, no Juan Reiner ¿Te has perdido, tío? No hemos llamado a un camarero Tengo órdenes de encontrarte De Mayer y del comandante Mi nombre es... Sé quién eres, Aiden Después de ese lío con los renegados La mitad de la taberna quiere poner tu nombre a sus más preciados hijos Incluso Vini Pero interrumpiste nuestra comida Expresa tu propósito en una frase Y luego... Hace el favor de desaparecer Sabes perfectamente por qué estoy aquí Las luces ultravioleta Mayer dice que le debes una entrega a los pacificadores ¿Y crees que tus ladridos me impresionarán? Ese bobalicón de Jack cree que puede enviar a su terrier Y todos se me harán de miedo ¿Pero qué puedo esperar? No sabe distinguir entre el champán en un cáliz de cristal O el agua de un bebedero para perros No tiene ni una pizca de refinamiento ¿No es así, Vini? Eh... No sé No tengas miedo No es que Jack vaya a presentarse y hacer que te cuelguen Al menos no ahora Eh... Ay, Vini ¿Cuándo te crecerán esas pelotas? ¿Quieres mi atención, Aiden? Muéstrame que la mereces ¿Qué puedes ofrecerme? ¿Qué necesitas? Mira, podría ayudarte tan fácilmente como estoy tratando de ayudar a Matt No lo dudo He oído que eras un peregrino Pero eres nuevo aquí Que destroces los cráneos de unos cuantos campesinos No significa que todos quieran subirte a sus espaldas Tienes que ser más sutil con la gente Cada uno tiene su propio deseo Su propio precio Tu discurso... No me convence todavía Inténtalo de nuevo Escucha, solo estoy tratando de ayudar Necesito esas luces Ahora viene cuando se arrastra y suplica Mi parte favorita ¿Las necesitas tú? ¿O es Jack? ¿Qué te prometió? Se suponía que ibas a cumplir Y me pidieron que me asegurara de que lo hicieras ¿Y cómo esperas hacer eso? Tal vez... Batiendo tus bonitas pestañas ante mí No estoy diciendo que no seas mi tipo Porque... Lo eres Pero necesito una razón para romper el corazón de Vini Por otra persona Así que... ¿Le puedo dar un cabezazo? Tienes que esforzarte más Vale En fin Has usado todo tu tiempo No has despertado mi interés ¿Qué es lo que quieres, Juan? ¿Cómo decían? Si tienes que preguntar el precio Es que no te lo puedes permitir ¿O dar una paliza? Volviendo a asuntos más urgentes ¿Y bien? ¿Hiciste algún progreso con ese pomposo? Nunca había conocido a un tipo como él ¿Qué es lo delicioso? Te lo dije Ven a hacerme a mi casa Hablaremos Para acompañarlo Incluso una gota de pino Tal vez algo de fruta Los dulces siempre se hacen bien Entre los platos más desagradables Dale cambio Exacto No queremos Ven a hacerme Vaya Lleva La mujer que creó No pica pasando Se me ha de atrás No lleva Vale ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Calidad en precios Vas a ser un cliente de por vida ¿No? A ver esto Esto está bien Pero es como super ¿Esto qué es? Exacto Esto está bien Porque los transformas en víricos Literalmente tienes Tranquilo, es de fiar Vuelve cuando quieras, ¿eh? ¿Dónde te ves dentro de diez años? Déjame adivinar ¿Se zampó cinco platos y tenía una joven atractiva a su lado? Un joven, por lo demás has acertado Es todo un pieza, sin duda Necesito que vuelva al trabajo Jack necesita luces ultravioleta y Juan le da largas Eso será difícil Juan apenas escucha a Jack Así que a ti te va a costar aún más Tiene sus propios hombres y su base de poder Y le encanta restregarle eso a Jack ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo mismo que todos los demás, sobornarlo Le gustan las obras de arte, los artefactos Las mierdas caras de antes de la caída Cuando ve algo que solía ser valioso No puede contenerse Cero autocontrol Vaya, ¿dónde puedo encontrar algo así? He oído hablar de un viejo polaco Que vivía en un ático por Liberation Passage Dicen que era un coleccionista de arte Puedes probar su casa Solo se puede llegar por medio de un parapente Por eso es posible que quede algo Estaré en la radio y te guiaré hasta él ¿Y tú qué? ¿Vas a ir de caza? No, de fiesta Es el cumpleaños de Danior Pero una lista de invitados Puede convertirse en una lista de objetivos ¿Por qué no te vienes a beber algo Cuando acabes con Juan? No creo que yo le guste a Danior A Danior no le gusta a nadie Hablamos Ok Tú te mueves como un infectado A lo mejor te tengo que matar No, 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 no Igual ¡No! ¡No tengo el mundo más que por lo que es, graciado! Espérate, 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 ¿dónde? ¡Ja! ¿Dejaste enterado? ¡Contenedor de inhibidores detectado! ¡Contenedor de inhibidores cercano! ¡Vale! ¡Dime la pela! ¿Cómo se llegaba aquí? No lo sé. Pero muchos problemas, seguramente. Pero yo no quería problemas. ¿Buscas algo especial? No quería acerclarlas. ¿Qué es esto? Buena compra, colega. Tráeme más. Buena elección. La tirolina te ha dejado un poco más abajo, creo. La tirolina te ha dejado... La tirolina te ha dejado ahí abajo y supongo que tenías que subir hasta llegar ahí. No, no, que el dinero solo aumenta. ¿Mi dinero solo aumenta? Puedo hacer 43 curas, tío. No puedo hacer 43 curas, tío. ¡Suscríbete! Un de los que no significó que hicimos un golpe de��. Hola. Disculpe. Espacio. ¡Ah! ¡Fuck! ¿Cuál es el que ponte? ¿Qué? Total. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Ahí. ¿Desde qué ventana me tengo que colar? ¡Hola! ¡Hola! Por cierto, yo escuché... No, no lo hice. ¿Oís eso? Ese sonido del apocalipsis. Se rieron cuando lo predije. ¿Pero quién se ríe ahora? Nadie. No es que me alegre. Pero yo lo advertí. Os lo advertí... a todos. No me escuchasteis entonces. Pero puede que lo hagáis ahora. Soy Nathan y os daré consejos de supervivencia. El fin del mundo no es excusa para no prepararse. Empezad hoy mismo a construir un refugio. Y también un pozo. En mis podcasts explico cómo. Conseguí todo el dicloroíso tianurato de sodio y cloruro de plata que podáis. No se puede sobrevivir sin agua potable. Haced acopio de todas las latas de carne y pescado que os sea posible. Sobre todo de arenque. El que sea vegetariano... Pues nada, fue un placer. Echad un vistazo a mi sección de recetas para aprender a preparar ricos platos con lombrices y otros bichos para cuando se acabe la comida enlatada. Y no olvidéis que tendréis que ser capaces de defenderos en el infernal mundo que os espera. Mi curso 50 armas mortales fabricadas con objetos útiles os enseña a construir bombas de heces y un tirachinas de sardinas, entre otras armas. Con mi ayuda podréis sobrevivir al fin del mundo. ¡No os rindáis! Bomba de heces. Y tirachinas de sardinas. Yo quiero hacer un tirachinas de sardinas. Este mensaje está patrocinado por el gobierno y aprobado por el SI. ¿Queréis vencer al virus? ¿Queréis salvar a la humanidad? ¡Pues es muy sencillo! ¡Practicad más sexo! ¡Ja, ja! ¡Es la más fácil y, de lejos, más placentera forma de que la humanidad sobreviva! ¿Ya lo habéis hecho cinco veces esta semana? ¿Y por qué no llegar a 15? El sexo también tiene efectos positivos para la salud. Mejora la circulación sanguínea y las capacidades tanto físicas como mentales. Recomendamos encarecidamente la postura del misionero, así como la postura trasera rodilla-codo. ¡Caballeros! ¡Mejorad la calidad del semen! ¡Comed más espinacas, brócoli y huevos! ¡Y los insectos son una gran fuente de proteínas! ¡Traigamos nueva y hermosa vida! ¡Hagamos el amor y salvemos juntos a la humanidad! ¡Follen! ¡Literalmente! ¡Lo que ha dicho! ¡Follar! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho!